Primero contá, ¿cómo se llama? La lencería, que ya lo dijiste antes. La lencería se llama Sex, la venta es online en... Ay, chicos, es re difícil porque no nos dejan poner la palabra Sex en Instagram. Entonces es arroba lencería... No, arroba, perdón, arroba info, lencería punto SX de Sex. Bien, pará, propongo lo siguiente y ahora nos contás. ¡Bájala! Ah, bueno. Bueno, acá tenemos el conjunto de elásticos y la bata, esa bata que tiene el borde del satén, el lazo también, las manguitas. De microtool y ese conjunto es uno de los primeros que salió. Es el más hot de todos. O tenés que comprar las tres piezas. Es el conjunto y la bata que en realidad pertenece al conjunto maternal. ¿Cómo me gusta ese rojo? ¿Qué rojo es? Este es el conjunto amor, salió para el Día de los Enamorados. Así que es un conjunto súper exclusivo. Y tenemos talles del 1 al 8, que eso es lo bueno de la marca. Todo es regulable, todos los elásticos son regulables, la espalda es regulable, hay cortiños con aro, todas las telas. El equipo que yo veo lo elige el talle que quiera. El talle que quieran, el elásticos son gruesos para las que son más tetonas. Bueno, este es el conjunto Valentina, la tenemos acá a Ampi. Hermosa ella. Este también salió. Son muy lindos los conjuntos, de verdad. Están buenos. Están buenos. Sí, son muy sexy, re sexy. Muy sexy. Bueno, las modelos también verán lo que son, ¿no? Vení, vení Ampi, ven que todo es regulable porque queremos que se acomode a todos los cuerpos. ¿Ves? Un bretel regulable. O sea, vos levantás la altura de... Tenemos acá un bretel regulable. Vos levantás la altura del busto donde vos querés. Exacto, claro. Lo mismo la cintura de la bombachita. El busto todo. Ese da una falsa desnudez. El desnudez parece que se leen las tiritas. Exactamente. Bueno, acá tenemos una línea que ya es más como deportiva o de entrecasa, que es de algodón. Con los elásticos de la marca. Y este conjunto está bueno porque lo pueden combinar. Puede ser este corpiño, hay uno que es deportivo. Y la bombacha puede ser tipo boxer, esa que es la tanga y el bebé de tina. Y se combinan colores, blanco, negro o gris. Ese me gusta porque en vez de usar... ¿Viste que se usa mucho el de la marca conocida SK? Ese es. Ese es. Ese es. Ese es. ¿Ves? Acá tenés el otro que es la de tina. Sí, claro. Y este podés comprar el de arriba de un talle, la bombacha de otro talle. Ah, lo podés comprar por talle separado. Diferentes colores, lo podés combinar. Ese es un buen dato. A mí se me complica. Necesito como un talle más grande arriba, siempre más chiquito abajo. Entonces acá pueden elegir y también combinar colores y modelos. Muy lindo. Yo recomiendo que directamente entren al Instagram de Nueva de Marzol. Que ahí mismo ella tiene el usuario de la lencería para chusmear ahí, que es más direccional. ¿Viste? Sí. Ahí está, ahí está. Arroba info lencería.sx. Sí, muy sexy. Arroba info lencería.sx. Ahí está. Ahí está empezando. Tenemos un conjunto maternal, si quieren hacer tiempo. ¿Qué se lo diseñé yo? A ver. ¿Dónde está? ¿Maternal? Ah, ya sé. No, bueno, este es el pijamita. Un pijamita. Es lindo. Básico. ¿Ves que a vos no te gustan los pijamas? Bueno, bueno. Mirá este pijama que sexy que es. Hoy es un pijama de todo, toda una punta. Muy sexy. Muy sexy. Me encanta. Este viene en dos colores, este color y uno un poquito más clarito. Es un algodón que tiene elasticidad. Eso es un algodón. Sí, se llama waffle la tela, ¿viste? Que está como texturalizada. Sí, tal cual. Suavecito, ¿no? Para la noche. Voy a buscar el maniquí. Permiso, chicos. ¿Qué hay? Hay más que hay como una sorpresa. No, porque tengo algo que es muy preferido, que lo diseñé cuando estuve embarazada. Ok. Que no encontraba un conjunto para embarazadas. Vamos. Vamos.